¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya sabes que hay la fuerza, tenemos que meter la toa, tenemos que ganar nuestra vuelta, ¿ok? Si los tres te dijimos que sí, ¿por qué estás considerando la opción de traer algo distinto? Porque hay muchas cosas que pueden trabajar. Ángel es maravilloso, Ángel tiene unas líneas, es un bailarín, su físico. Tiene todas las capacidades para llegar muy lejos en Colombia, tiene talento. Si por ejemplo yo te dijera, pinta a Paola, pinta a Alejandra, píntame a mí, ¿tú puedes? ¡Sí! Pero en todo momento, cada parte del cuerpo está comprometido. Las manos, hasta la punta del pelo, los pies, todo, todo tiene que estar ahí presente. ¿Qué va a cambiar? Pues voy a cambiar el canto. O sea, bailando desde el principio. Exactamente. ¿Y cómo va a ser que no nos aburramos? Pues de una vez, dejándolo impactado. Ahí es donde queremos saber qué va a pasar con el tiburón. El tiburón entra en show. Sí, él va a entrar a... A cantar o a tocar. A mí me parece que Chimbilín cae gordo. Y yo sé que lo haces con todo el cariño y además con todo el afán de conservar tu tradición y obviamente resaltar la raza indígena, que es importantísimo. Pero si no está funcionando, está siendo contraproducente. ¿Usted tiene lo que se necesita para ganarle a estos dos actos? La lógica es que uno tiene que ir mentalizado siempre hacia adelante como artista. Con la intensa no van a impactar más. Vamos a asumir el reto y a tomar el riesgo de cantarle otra canción. Queríamos preguntarles a ustedes, como primera instancia, si podríamos fusionarnos con el señor Gustavo. Pásese para allá, Gustavo, de una vez. ¡Mmm! ¡Mmm! Uy, pero esto... Pero esto está muy interesante. Esto está valiendo bueno. Sería algo muy interesante. Y muy oportuno, además. Falta algo en ti para que realmente la gente se termine de conectar del todo. Ahí es donde está tu reto, todo lo tienes. Tú sonríe, sonríe. Sonríe. ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Por qué se puso así? ¿Qué pasó? Karen, ¿qué pasó? Tranquila. ¿Qué fue? No. No, 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 no. No llores. ¿Qué pasó? Me da angustia cuando se ponen a llorar. ¿Estás nerviosa? Un poco. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué estás así? Me ponen un poco sentimental de la emoción. ¿Pero es de emoción? ¿Es de felicidad? Ah, es de emoción. Ok. ¿Qué es? Vamos. ¿Sabes qué? Gócesela. Que no sepa últimamente que he llorado, lo mismo que el perrito y la calandria. ¡Bravo! 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 Y su persona, ¿cierto? Del día a día se ve que están súper unidos. En cambio, si usted me dice que usted viene a cantar Rancherán, no le creo, pero ni cinco. Yo no digo que siempre haya que estar en personaje, pero esto me parece interesante y me gusta, se lo digo. Es una cosa súper desafinada, Ángel, ¿qué vamos a hacer con esa voz, hermano? Aunque no regreses, corazón, has de perdonarme. ¿Corregir? ¿Cantar afinadamente? Sí, hay desafinación. ¿Solo? Pero al punto en que lo están poniendo es que si una persona se desafina es igual de grave que una persona que está bailando, ponga el brazo así en vez de así. Totalmente de acuerdo. No podemos ser puristas. Espera un minuto. No, 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 José, pero es que yo cómo voy a ser purista si yo no sé de música, yo no canto. Pero estás enfatizando mucho la desafinación de él. No, 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 estoy enfatizando en el... Pues aparte de la bachata cantaba balada pop, que era balada pop, barembí. Toma el riesgo, tú verás, ya sabes lo que piensa Alejandra, sabes lo que piensa Paola. No, pero tú verás, no, perdóname, nosotros estamos aquí para asesorarlos. No, pero yo, pero ¿cómo nos vamos a comprometer? Perdóname, esto lo que hace es complicarle más la vida. Pero si es la decisión de él. Estaba andando más enredado a la casa, él tenía una... No, qué pena, pero ahí sí. ¿Por qué era más fácil decirle que no? Perdóname, ahí le estamos diciendo... Mira, él venía con algo un poco más claro, con esto no le estamos ayudando. Esta reunión es para colaborarles, para conocerlos, para de pronto guiarlos. Yo pienso que él va a salir más confundido de acá. A ver, yo no creo que sea confundirlo decirle que uno no tiene ni idea que también lo hace en R&B. De pronto la bachata sí es malísima, como dice Alejandra, y el R&B es su tiquete. No, entonces ¿a qué vino? No le asesoráramos. Pero la asesorada no es decirle qué hacer, la asesorada es decir que pensamos darle opciones y ustedes toman las decisiones. No es que nosotros ya le dijimos qué pensamos, entonces no repitamos lo que ya dijimos. Pero entonces al fin, ¿cuál es el consejo que le están dando? Sean claros con el participante y no lo enreden. Bueno, a mí me restó bachata. Él no te está diciendo nada concreto, yo sí te voy a decir algo concreto, yo me quedaría con la bachata. A mí me da pena, pero ustedes dos hablando de música, diciéndome a mí que no digo nada concreto, eso ya se está poniendo chistoso. No, no, no. Es que le has dicho algo concreto, perdóname si le dijiste, haga lo que quiera, eso no es concreto. Ustedes hablan de desafinación todo el santo día, por Dios. No, 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 perdóname. Oye, yo no estoy hablando de música, yo estoy hablando de tomar decisiones, es muy difícil. No, no, no. No estoy hablando de otra cosa. No, tampoco, tampoco. El que sabe música eres tú. Sí. A la larga lo más importante es llegar a Bogotá. Pero entonces no tiene sentido esta reunión. Oigan, yo me voy a ir a tomar algo. No, no, no. A mí me da pena con ustedes. Yo ya le dije que no. Entonces, mi opinión en este momento es que tú tienes que saber cuál es tu fuerte. Yo no sé cuál es tu fuerte, porque es que antes de esta reunión no sabíamos que él también cantaba balada pop y R&B. Ahora sí lo sabemos. Lo que tú tienes que hacer es demostrar que eso realmente es lo que te va a llevar a Bogotá. ¿Será que ya puede volver? Sí, venga a su merced. Ya puede volver, ya puede volver. Ya, no peleemos. No, no, no. Para que te quede claro, yo no me las estoy dando de música. Yo tengo clarísimo. Ay, no. ¿En serio van a seguir? Tengo clarísimo aquí. ¿Qué más? Bien, bien. Muy bien, gracias a Dios. Es ayudar en el proceso de toma de decisión. Solo eso. Paola, Azcárate, ahí está Angel Melody. Les va a dar gustico a las dos y viene una sorpresa grande. Yo siento en mi corazón que tú puedes ganarte este programa, pero también siento que si tú no sigues esos lineamientos, en este momento te vamos a decir, tú en la próxima audición te... Bueno, una... Acaba de llegarnos las joyas. Yo no ensayé porque esa canción ya la tengo muy trackeada, yo tengo mucha confianza. Señor del tango, bienvenido. Adelante. Tengo mis zapatos rotos, he de tanto caminar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Mucha risa. Y qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la más así que entera. Darío Gómez. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale. Esto es para ti, mi amor. Llévatelo, por favor. Fernando Navila. Ahora a mí, ok. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera... Mi hijo me sigue atrás, tírale un hueso, tírale un hueso, pobre sabueso, qué flaco está. Ahí está el tiburón, ahí está, se la llevó el tiburón, se la llevó. Que si tú quieres gozar, sal, 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 sal. Si tú quieres disfrutar, sal, 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 sal. A ti te voy a invitar. No hay prisiones estrella, ya ni el sol me calienta. Oh, Charlie. Ah, Tiango. Ay, Juanga. No, no. Plácido. Oh, eh, eh, eh. Bravo. Tu objetivo, ¿qué era, Alejandra? Sí, yo sé que la enamoré. Él y yo haríamos un dúo excelente. El tipo tiene más técnica que toda la gente que hemos oído hasta ahora. Les da sopa y seco a todos. Muchas gracias, por favor, Colombia. ¡Avanza, patán! ¡Avanza, patán! Porque sé que tus intenciones es llevarme a tu plan. El negro dice que el blanco es un piojoso. El blanco dice que el negro es un tarnoso. Y todos dicen que el indio es un patuso. Por eso a todos yo los acuso. ¡Avanza, patán! 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 La verdad soy así, soy así. Ay, Paola. Te parece a mí. Claro que tiene un poco la cara de caballo mía, ¿no? Tiene tu mirada. ¿Preparados? No sé quién eres, no sé qué será. No sé qué será de nosotros. Recuperar todo lo que he perdido, es lo que he tratado desde hace tiempo. Es imposible, yo no puedo hacerlo, pues yo jamás devolvería el tiempo. Te dejo libre, a pesar de que te amo, te dejo libre. Soy un hombre muy honrado y me gusta lo mejor. No me falta ni el dinero ni el amor. Como llano mi caballo, por la tierra siempre voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Tú sabes que te amo y que tú a mí me amas. Dejemos la bobada y volvamos de nuevo. Que parecen los niños cada vez que pasan. Se nos quiere salir el corazón del pecho. Y tú sabes que es verdad. Por eso es que me vuelvo y me ruega el amor. Con emoción, mi corazón. Con emoción, mi corazón. Con emoción, mi corazón. Con emoción, mi corazón. Y yo買é tu vida. Que llegue el Partnership for the ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!